Pues nada, aquí estamos otra vez. A ver qué nos depara el capítulo 1. Espero que no se vean más caras de mierda. Inventorio. No tengo inventorio por lo que veo. Joder. Coño. No sé qué código es este. Uy. No tengo ayuda aquí, ¿no? Coño. No veo la mierda. ¡Hostia! Sí, muy bien. ¿Cómo lo uso? ¡Hostia! Me gusta esta ciudad. ¿Qué? ¡Va a ver! Ya me imagino cosas, enserio, y ahí no entro. No hay estos pequeños, como la leche. Apple cuarenta y cinco. Confused user, fue muy bien. Trots peinados de moda, de aquí. Son muy raros. No entiendo. 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 No, es un papel Tiene que ser la plaza esa Joder, es la puta casa esta 4, 2, 27 4, 2, 27 Esta vez para atrás Me voy saltando Es menos tenso Me pongo nervioso No respires Es siempre lo que tu creeme 2, 27 Se pongo, lo tengo de la punta, coño A ver 4, 2, 27 Vale Vuelvo a probar 27 ¿Qué era? 4, 6, 27 Vale Joder Joder Puta que me pario Si, venga A ver, voy a ver el control es Porque yo no me voy a ir a oscura No me da la gana A ver Flashlight Operativo A ver A ver A ver ¿Cómo será? A ver Vale A ver Vale Me cierran la puerta No, no Me gustan las visitas de aquí ¿Por qué entra? ¿Por qué entra? No 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 Mides Tengo un móvil mágico No Entra aquí La madre que me pario ¿Qué eres? Vale Grabo Tranquilamente Hola Meliátag Oh, no ¿Qué cojones? ¿Me está mirando? ¿Qué da suya, mongolo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uf! ¡Un bombi! ¡Ay dios! ¡Me está pegando! ¡No hay cabrón! ¡Me va del infierno! ¡Pues muy bien! ¡Ah, voy a por ti, cabrón! Está un poquito duro. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos? ¿Quién era él? Tengo que llamar a la policía. ¡Déjame! ¡Vale, yo por donde vengo! Vale. Por aquí lo meto. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quiero eso? Una cenguilla de yonki. Voy a ver a la detrás mía lo voy a ver. ¿Quién eres? ¡Muere, cabrón! ¡Muere, te haré! ¡Ah! Si lo sé, lo pongo en normal. ¿Estás en pesado ese? Vale, a ver. ¡Ay, que no! ¡Ah! ¡Areíbe! ¡Ay, căña! ¡1! ¡Ah! ¡¿Quién era el de la mierda?! ¡¿Quién era el de la mierda?! ¡¿Quién era el de la mierda?! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡¿Dónde está eso?! ¡¿Dónde está eso?! ¡¿Dónde está eso?! ¡Vale! ¡Has muerto, Yonky! ¿Dónde estás? ¡Hijo putaaa! ¡Ven aquí! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! Ah, parte rojo, ¿eh? Ah Aquí Para la cara del yonki Toma, toma Toma A ver Esta grabadora Vale Ahora vamos Junkie Junkie Soy experto, ¿eh? ¿Vamos a luchar? Oh Combrón Muere A ver Ah, chutame A ver A ver Flot ¿Cómo camina de flot? A ver Slot 1 1 1 2 2 2 2 3 Vale, ahora sí Eh, yonki Ven aquí Ven aquí Ven aquí Madre Cobrón ¿Qué? ¿Me pinta? Ya se me se ¿Qué son esos movimientos Antinaturales ¿Qué te haces? Toma 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 Cabrón Toma 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 A ver Toma Toma Yonki Yonki De mierda Eh, eh Movimientos Uh Joder, macho Eh Yonki 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 Venga Yonki 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 ¿Dónde estás Yonki? De puta que sois Cabrones Vale, a ver, se ha abierto Aquí de mierda A ver Ay, ay, ay Uy Sí, claro Soy el cazafantasma yo Es un vagabundo mi personaje No sabe saltar bien Bueno, menos escalar Es más relajante Eso creo Que no se haga nada arriba Por favor Ay, apartamento yonki Seguro Anda que me he equivocado No La verdad A ver ¿Qué pone? Tres niños pequeños Juegan en el parque El primer niño dice Vámonos a casa Que chate oscuro El segundo Se va a su casa Creo que pone El tercero Se queda jugando Solo Ven aquí Ven a mí Los arbustos O algo así Las hierbas Lo que sé Susurran Suavemente Uy La curiosidad Mata al gato ¿Qué es esto? Por favor ¿Esto qué es? ¿Yonkis? ¿Yonkis? No La luz Venga Hay que haber luz Alguien para grabar la luz Aquí ¿Qué digo yo? Uy ¿Yonkis? ¿Estáis aquí? No 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 Uy Una grabadora Mi salvación Y hasta aquí Lo dejo Porque Me están tratando Fagarrinis Nos vemos Escúchame Escúchame Gracias por ver el video.